La Asociación de Desarrollo de Nozara, de la Esperanza y de las Delicias de Garza se organizaron para llevar a cabo una manifestación como reclamo por el mal estado de las carreteras y rutas cantonales de nuestro distrito. Desde muy temprano los vecinos hicieron un bloqueo en la carretera exigiendo al alcalde que atienda sus peticiones. ¡Mucho hueco, mucho hueco! Bueno, buenos días. Mi nombre es Antonio Bando. Soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo de las Delicias. Estamos en esta manifestación porque solicitamos al alcalde que haga una intervención de forma inmediata con los caminos cantonales y a Conavi. La intervención inmediata con la ruta 160 y la ruta 34. No es posible que como vecinos de Nozara tengamos este tipo de caminos. Soy Edith Castillo Griseño, soy de Punta Guiones, del distrito Nozara. La manifestación y por lo que estamos acá es por las mejoras de la ruta 160 y la 934. Es injusto en la situación que estamos ahorita. No es, es intransitable. De hecho hay huecos más de un metro de profundidad. Otra de las peticiones no es solamente lo de la ruta. Eso es la urgencia que nosotros tenemos acá, pero es la clínica. Debido al mal estado de la calle, las personas inclusive han fallecido. Camino al hospital. Camino al hospital. Correcto. De diferentes situaciones de salud. Embarazos. Las mujeres han parido en la ruta. Nozara produce demasiado impuestos para la municipalidad. Es que no solo la ruta 160, tenemos todos los caminos vecinales que son municipales. Y son caminos que tienen un año, dos años que no se tocan. Tenemos la quebrada, la mala noche. Un presupuesto que ahí está, el presupuesto no se ejecuta. Tenemos acueductos en mal estado, tenemos calles al otro lado del río. Tenemos montones de gente ahí que no puede trasladar niños a las escuelas. El asunto no es solo la 160. El asunto es que la municipalidad, que es la que recolecta los recursos de Nozara, no está invirtiendo en Nozara en lo más mínimo. Esa es nuestra lucha. Aquí vamos a estar. No nos precisa nada. Creemos que o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Entonces ya basta. Ya es el momento en que el pueblo tiene que despertar y tiene que hacer valer sus derechos. No es un capricho. Es simple y sencillamente que los nozareños no se merecen ni las cámaras. Ni las calles de la 160 ni las calles regionales del distrito. Es terrible lo que estamos viviendo. No hay respuestas por parte de la municipalidad y tampoco por parte del Ministerio de Hora Pública y Transportes. Y también queremos exigir al señor ministro de Transportes que lo que queremos es una mesa de diálogo, de trabajo en conjunto. No seguir con estos bloqueos, sino ponerlos a trabajar. Realmente como debe de trabajar el gobierno y las organizaciones. Y sacar adelante entre todos esto, incluyendo a la misma municipalidad. Una mesa de trabajo responsables y medidas. Que sigamos adelante y en conjunto saquemos este proyecto. Creo que hay muchos empresarios en Nozara comiéndolos. Entre todos podemos hacer un trabajo para reparar todas estas calles. Pero que es responsabilidad de la municipalidad. Dar la cara y estar al frente de un problema cantonal. Nozara paga impuestos. Nozara merece buenas carreteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!